8 de la mañana con 29 minutos, que gusto poder saludarlos esta mañana agradable de miércoles, vamos a conocer que condiciones tenemos sobre esta parte de la zona sur de Tamaulipas, muy buen provecho para toda la gente que está en casita si usted está desayunando, amaneciendo con una temperatura agradable de los 23 grados centígrados esta mañana de miércoles, el punto de rocío marcando los 22 grados centígrados, la humedad relativa con un 92%, tenemos muy bajo potencial de lluvias para el día de hoy, para el día de mañana, pero para este fin de semana incrementa el potencial de lluvias, ya que se aproxima un nuevo frente frío, otro sistema frontal, el frente frío número 15, que va a generar ese ligero descenso de temperatura, al igual que incrementa el potencial de lluvias para alguna parte del norte, así como también para el noroeste de la República Mexicana. Tenemos el viento actualmente del oeste al suroeste a 10 kilómetros por hora y la visibilidad a 6.4 kilómetros son las condiciones actuales para esta parte de Tampico, Madero y Altamira. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué condiciones tienen aquí en el estado de Tamaulipas, como amanecemos en la franja fronteriza esta mañana de miércoles, una mañana agradable, para Nuevo Laredo marcando los 18 grados centígrados, para Reynosa tenemos una temperatura actual de los 22 grados centígrados, Matamoros marcando el termómetro los 24 grados centígrados. Son condiciones agradables, pero recuerden que se aproxima el frente frío, que va a generar el ligero descenso de temperatura, principalmente para el noroeste del estado de Tamaulipas, sobre la mesa del norte, la mesa central, incluso el día de hoy, esa mañana se registran las temperaturas más frescas para Chihuahua y para Durango, condiciones de los 0 a los menos 5 grados centígrados, al igual que de los 0 a los 5 grados para algunas entidades de la mesa del norte, alguna mesa central y algunas inestabilidades tendremos el día de hoy permanecen en Chiapas, algunas inestabilidades, viéndose afectados por la onda tropical número 44, y bueno, también para esa parte del noreste del país, totalmente despejado, no tenemos sistemas que nos pudieran generar inestabilidades el día de hoy, pero en alguna parte del Golfo de México pudiéramos tener algunas inestabilidades, algunas lluvias débiles, lluvias aisladas, porque el día de hoy amanecimos con mucha humedad proveniendo de ambos litorales, del Golfo de México y del Océano Pacífico. Condiciones que más adelante, en la segunda parte del pronóstico del tiempo, completaremos más a detalle, vamos a ver qué fenómenos están próximos para estos días, al igual que tenemos el día de hoy reflejado sobre la República Mexicana. De momento, la capital del estado, Ciudad Victoria, amanece con los 21 grados centígrados esta mañana, condiciones agradables, pero recuerde, en el transcurso del mediodía y de la tarde, incrementan las temperaturas más calurosas y más bochornosas. De momento, para el estado de Tamaulipas, en general, no tenemos potencial de inestabilidades. Soto La Marina, al momento, marcando los 20 grados centígrados para Tampico, Madero y Altamira, esta mañana se registra la temperatura de los 23 grados. Son las condiciones actuales aquí en el estado de Tamaulipas. Vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana, qué sistemas importantes tendremos para estos próximos cuatro días de la semana. Por lo tanto, el día de hoy, miércoles, cielo parcialmente nublado, lo podemos apreciar esta mañana. 10% de probabilidad de inestabilidades, la máxima de los 29 grados centígrados. Tendremos sensaciones térmicas muy calurosas de los 30 a los 31 grados. Así que ya sabe, hay que mantenernos hidratados desde nuestros hogares, al igual que hay que evitarnos exponernos por un tiempo prolongado a los rayos solares. Para el día de mañana jueves, cielo soleado, la máxima igual, la máxima de los 29, sensaciones térmicas de los 30 a los 31 grados centígrados. La mínima de los 23 grados, posteriormente ya para el fin de semana va incrementando un poco el potencial de lluvias a partir del día viernes, con un cielo parcialmente nublado, con un 20% de probabilidad para inestabilidades. La máxima de los 28, mínima de los 22 grados centígrados. Para el día sábado esperamos ese ligero descenso de temperatura, puede ser en el transcurso de todo el día del sábado, al igual que incrementa el potencial de lluvias. Así es que ya sabe, el día sábado la mínima pudiera ser de los 19 grados centígrados con la máxima de los 26 grados. Recuerde, regularmente en estos días la máxima de los 28 a 29, para el día sábado alcanzaremos la máxima de los 26 grados centígrados. Tome sus debidas precauciones, igual para este fin de semana, con potencial de lluvias, con ese ligero descenso de temperatura. Y recuerde que la presión atmosférica amanece ya más estable que días anteriores al momento, marcando los 1,014 milibares, teniendo el termómetro a esta hora del día una temperatura de los 23 a 24 grados centígrados. Qué gusto poder saludarlo esta mañana de miércoles. Recuerde que nos vemos en la segunda parte del pronóstico del tiempo. No olvide seguirnos en redes sociales. Nos encuentra como Noticieros Cana 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le cambie. 9 de la mañana con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información acerca de los sistemas importantes que tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana. Si usted está desayunando a esta hora del día, muy buen provecho. Tenemos con las condiciones actuales al momento, marcando el termómetro. Para esa parte de la zona sur de Tampico, Madero y Alta, mira, los 23 grados centígrados. Recuerde, la presión atmosférica ya se está normalizando el día de hoy, amaneciendo con los 1,014 milibares. Vamos a ver ahora sí qué sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana. El canal de baja presión que genera inestabilidades principalmente para Chiapas. El día de ayer igual se generaron esas inestabilidades, lluvias moderadas, afectados por ese canal de baja presión, al igual que para posiblemente el estado de Veracruz pudiera causar algunas pequeñas inestabilidades. Tenemos el nuevo frente frío número 16 que ya se aproxima sobre la frontera norte de la República Mexicana. Esto en interacción con una línea seca que se encuentra ubicada sobre Coahuila. Tenemos condiciones algo inestables para el día de hoy sobre esta parte de la República Mexicana, al igual que tenemos las rachas de viento fuerte por la corriente en chorro subtropical. Para esta parte, rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora. Son las condiciones actuales que tenemos sobre esta región, este pequeño canal de baja presión, que igual pudiera generar algunas rachas de viento fuerte y algunas ligeras lluvias moderadas. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más a detalle las condiciones que tendremos el día de hoy miércoles sobre la República Mexicana. Rachas de viento para Chihuahua, sobre esta entidad por la corriente en chorro subtropical que va generando esas rachas de viento en algunas entidades de la República Mexicana. Para Nuevo León, así como también para alguna parte de aquí del estado de Tamaulipas, esas rachas de viento permanecerán en estas próximas horas. Tenemos muy bajo potencial de lluvias para la mayor parte del territorio mexicano. Donde sí pudiéramos tener algunos chubascos son para el estado de Veracruz y para Tabasco. It's Muy Golfo de Tehuantepec. Igual tendremos rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora. Son las condiciones importantes que nos marca el día de hoy en Sistema Meteorológico Nacional. Se aproxima, como le comento, un nuevo frente frío que para esa parte de la zona sur de Tamaulipas posiblemente estuviera afectando para el día sábado. Vamos a tener incremento de potencial de lluvias para este fin de semana, viéndonos afectados por ese sistema frontal número 15. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué condiciones nos marca a esta hora del día aquí sobre el Golfo de México. Podemos apreciar que tenemos despejado, no tenemos sistemas que nos pudieran generar inestabilidades para el estado de Tamaulipas, para Veracruz. Podríamos tener algunos pequeños chubascos para Tabasco, algunas pequeñas inestabilidades el día de hoy por la tarde porque podía incrementar un poco la nubosidad en esta parte del Golfo de México. Sobre esta región tenemos el viento actualmente del este al sureste de los 15 a los 30 kilómetros por hora. Son las condiciones importantes, el día de hoy se registraron algunas nieblas o neblinas sobre la entidad del oriente, así como también algunas partes en las zonas altas del estado de Tamaulipas. Incluso el día de hoy todavía tenemos condiciones calurosas en el transcurso de mediodía y de la tarde. Vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana. Qué condiciones tendremos para el día de hoy. El día de hoy miércoles un cielo parcialmente nublado, lo podemos apreciar a esta hora del día, la máxima para el día de hoy de los 29 grados centígrados, la mínima de los 22 grados. Para el día de mañana jueves cielo soleado incrementa el potencial de lluvias con un 20% de probabilidad para algunas inestabilidades, para algunos pequeños chubascos, la máxima de los 29, la mínima de los 23 grados centígrados. Para el día viernes comenzamos el fin de semana con un 20% de probabilidad para inestabilidades, la máxima de los 28, la mínima de los 22 grados centígrados. Son las condiciones que incrementan, le comento, para el día sábado, ya con un 40% de probabilidad para algunas inestabilidades, alcanzando la temperatura como máxima de los 26, la mínima de los 19 grados centígrados. Son las condiciones que tendremos para estos próximos cuatro días de la semana, si es que ya sabe, el día sábado incrementa el potencial de lluvias para este fin de semana. Tomen sus debidas precauciones, vamos a ver la información solar. El día de hoy miércoles tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 51 minutos. Para el día de mañana jueves tendremos el orto a las 7 de la mañana con 10 minutos y el ocaso 7 de la tarde con 52 minutos. Son las condiciones actuales que tenemos sobre esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de miércoles. No me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Recuerda y aprovechen los grandes descuentos que frecuentemente tienen sobre la tienda. Visite su página de Instagram y de Facebook. Que tenga una excelente mañana. Síganos por redes sociales. Nos encuentra como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le cambie. 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 Gracias.